Música Ya también el Secretario de Comunicaciones le hizo mención de Gobernación, perdón, le hizo mención que no pueden darse este tipo de situaciones pero también no perdamos de vista que la UAP, ejemplo, tiene un servicio de vehículos que debería cobrar la mitad y no cobrar la mitad también debemos entender que hay otras entidades educativas que tienen el servicio de camiones y que lo tienen que subrogar a alguien que sí sabe dar servicio de camiones que sí sabe dar mantenimiento, porque como entidades educativas no lo pueden manejar Considero que es muy difícil que pudiera darse un subsidio, un descuento a estudiantes porque entonces ya tendríamos los de la tercera edad, tendríamos a los ministrálidos tendríamos a los estudiantes y creo que eso sería... Bueno, es muy raro que un ministrálido suba, un camión, digo, todos aquí usamos transporte Solicitamos por las vías institucionales 8 pesos La autoridad, hubo mucho trabajo de parte de la autoridad en concientizar, en bajar el costo dado que como usted lo dice, hay muchas personas que requieren del servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!